Y bien, el día de hoy nos encontramos aquí en la Plaza Marfil, usted sabe, en este kiosco bien bonito, y bueno, en este momento, con este remanso, así como con sabor a provincia, y con una muy agradable presencia, Florianette, que usted la va a conocer aquí, ella es la candidata a la presidencia municipal por el partido Encuentro Solidario. Ella, bueno, pues después de una situación difícil que está pasando en su vida, pues el fallecimiento de un familiar muy, muy cercano, pues bueno, finalmente se reincorpora y ya está ahorita en la posibilidad del arranque de su campaña. Y el día de hoy a Florianette venimos a hacerle precisamente la invitación para el debate, el debate que, bueno, pues la intención es que estén y que asistan todos los candidatos. Muy buenas tardes, Florianette, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Saludos a todos en Guanajuato y el público que ve TV8. Muchas gracias, Flor. Oye, bueno, pues la intención en esta fiesta cívica en esta fiesta democrática es que participen todos los candidatos. Son 10 candidatos a la presidencia municipal de la capital. El tema es que, pues por una u otra situación, muy parecido a lo que le sucedió a Morena, ustedes inician, arrancan campaña ya, pues casi a la mitad de la misma, ¿no? Sí, así es. Ha habido circunstancias que nos han llevado a este momento, pero sin duda tenemos la idea de que vamos a ganar. Esa es la intención. Esa es, sí, sí, sí. Hay propuestas, hay una mujer, déjeme decirle que Florianette es una impulsora siempre, siempre, toda su vida de la igualdad de género, de una mujer muy echada para adelante. Deje que la conozca, va a llevar usted muy agradables sorpresas con ella y sobre todo, bueno, pues que se tenga aquí presente, que ya arrancan, que ya están listos, que han tenido que sortear un mar de adversidades, porque así ha sido, Flor, pero bueno, pues ya están listos. Claro, estamos listos y con la idea de atender aquellas situaciones que como ciudadanos vivimos día con día. Una parte muy humana, creo que en esta pandemia que vivimos todos hace más de un año, hemos quedado muy golpeados y si algo extrañamos fue el acercamiento humano. Ahora creo que las instituciones tuvieron que trabajar duro, pero sin duda lo que más dolió fue la pérdida de nuestros seres queridos, pero también el alejamiento que tuvimos, ¿no? Esta situación nos ha provocado, o por lo menos he tenido pláticas con algunas personas de que lo que más extrañan es pues tener otra vez esa parte humana, esa situación de acercamiento y tener un gobierno mucho más humano, ¿no? Eso es algo importante. Así es, y cercano a la ciudadanía, como lo sabes. Claro que sí, cercanísimo. Bueno, estamos aquí en Marfil, que es el barrio de origen de mis abuelos, pero también es donde yo vivo aquí, soy orgullosamente de Marfil. Y gracias, Jorge, por darme este espacio. Desde luego hemos tenido esos infortunios que mencionas, pero estamos seguros que con el equipo y porque además este proyecto viene, y lo tengo que decirlo, pues conformado por gente que tenía ganas de hacer algo diferente. Entonces estamos retomando muchas de estas situaciones y estamos para echar adelante lo que se venga adelante. Perfecto, me encanta esa actitud y yo, bueno, al conocer aquí a Flor Yanet Hernández Vargas, esa proactividad y lo que le definía yo hace unos momentos muy echada para adelante, siempre, siempre conocerá usted así a Flor Yanet. Flor Yanet, este oficio está dirigido a ti, Flor Yanet Hernández Vargas, candidato al Partido Encuentro Solidario, presidente municipal de Guanajuato. Bueno, estamos haciendo la salutación para ocupar la presidencia municipal de Guanajuato en el periodo 2021-24, organizado por Grupo Televisivo Guanajuato, bajo el siguiente formato. El debate dará comienzo en punto de las 6 de la tarde, el día 11 de mayo, martes 11 de mayo del presente año, con sede en las instalaciones de TV Guanajuato, que tú conoces aquí en Tepetapa. Se atenderán tres temas principales que estarán divididos en tres segmentos, reactivación económica, seguridad pública y buen gobierno, que ambos dominan muy bien. El moderador presentará a los candidatos, dará un breve repaso de las reglas del debate. Al inicio del primer segmento, los 10 candidatos y candidatas tomarán al azar un número que marcará el orden de sus participaciones durante sus tres intervenciones. Este será tomado de la urna y dispuesto por una EDECAN. Asignados los turnos, se comenzará con la primera ronda de propuestas en el tema de reactivación económica. Cada candidato tendrá un tiempo límite de tres minutos para su primera intervención. En caso de no agotar su tiempo, no será acumulado. El término de la intervención de los candidatos y candidatas en la primera vuelta se contará con la primera ronda de réplicas de dos minutos cada una. Por supuesto, a quien la solicite, el orden de participación de la réplica se restablecerá conforme se ha solicitado a levantar su mano para que el moderador registre su solicitud. La solicitud será registrada por el moderador en el transcurso de la primera ronda de intervenciones, justo al término de cada ponente. En caso de no agotar el tiempo, no será acumulable. Pues esto es precisamente lo mismo que se repite para los tres ejes, que son reactivación económica, seguridad pública y buen gobierno. Este oficio está dirigido a ti. Si nos haces favor de firmar de recibido y te quedas con el original, Flor. Claro que sí, sí, Jorge. Ah, bueno, mira aquí Julio nos hace favor. Déjeme presentarle a Julio. Julio viene en esta ocasión como el primer regidor aquí de esta propuesta de partido Encuentro Solidario, Julio. Muchas gracias, gracias licenciado Jorge. Pues apoyando al proyecto de partido Encuentro Solidario, apoyando la candidatura de Flor Janet, tiene mucha experiencia ella en la cuestión administrativa, en el desarrollo de proyectos y para mí es un honor ser parte de este proyecto político. Y muchas gracias, gracias por la oportunidad licenciado, de verdad. Pues muy bien, si nos haces favor, Flor, aquí, gracias por esta oportunidad, gracias porque es una fiesta cívica que a todos los guanajuatenses nos va a encantar y sobre todo conocerte y conocer las propuestas. Gracias Flor, este es tuyo, la situación ya nada más es esperar los tiempos. Para el tema de noticias de TV Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, Imágenes Alejandro Abúndez.